Ah, ah, ah Ah, ah, ah Todas tus cosas, luego crees que son pocas Cuando estás muy temero, te pones pesado Dame un beso, lo que quiero es eso Con sabor de uva, aunque se me suda Saliva, me emborracha Tu saliva, mi saliva Ah, ah, ah Pasan las horas, tú me caloras Se esquema la noche, tú no pides el coche Ay, dame un beso, lo que quiero es eso Con sabor de uva, aunque se me suda Saliva, me emborracha Tu saliva Ay, dame un beso, lo que quiero es eso Con sabor de uva, aunque se me suda Saliva, me emborracha Tu saliva Saliva, me emborracha Saliva, ay, saliva Saliva, ay, dame un beso, lo que quiero es eso Saliva, ay, dame un beso, lo que quiero es eso Saliva, me emborracha Saliva, ay, dame un beso, lo que quiero es eso Gracias por ver el video.